Estimados amigos, en estos momentos nos encontramos dejando el municipio de San Simón. Estamos partiendo, son creo las 5. ¿Qué hora son Carlos? Faltan 2 minutos para las 5. Los invitamos amigos a que se suscriban al Copi Noblesseve, activen la campanita, compartan los videos, y no olviden dejarnos su comentario, su sugerencia, que todo lo que ustedes aportan al canal es una ayuda para nosotros, porque mediante su reseña aprendemos más sobre lo que a ustedes les gusta, pero en esta ocasión también queremos compartir este viaje, ya de que estos lugares son unos municipios de los que muchos de ustedes que están lejos de casita, a lo mejor han vivido aquí, o otros tienen su familia acá, y pues no pueden ver estos lugares porque están lejos de sus tierras. Así de que amigos, vamos a estar uno tras otro compartiendo estos videos, no se los pierdan, y vamos a darle con todo. Que Dios me los bendiga. Ahorita vamos saliendo de San Simón, la subida más larga de ahí la trayectoria del viaje. Un viaje con el Copi Noblesseve, que fue excelente, maravilloso. Aquí vamos encontrando este camino para las personas que están lejos. Para aquellos amigos que están al otro lado del mundo, por los que conocen estos lugares, vean cuál es la diferencia en la actualidad. Cómo están estas calles hoy en día. Están maravillosas, muy bonitas, muy bonitas, para transistarlas. Los invitamos a que se suscriban al canal de Copinol S.V. Arquiven las notificaciones, denle like, compartan con sus amigos, para que les puedan salir nuevos videos. Estamos subiendo constantemente. ¡Suscríbete al canal de Copinol S.V. ¡Suscríbete al canal de Copinol S.V. ¿Huando Orang 95? Y en lanuca. Otá��ững pego del Mohindol S.V. Noábamos. ¡Suscríbete al canal de Copinol S.V. ¡La canolaave! images muy bien. ¡Vejamos sobre unten debajo de supporting de Lic switch de Lancer ival ¡Suscríbete! 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 un ratito que salimos, unos 10 minutos, 15 minutos, y aquí vamos ya con todo, señores. Miren nada más. Vamos a ver a que hora llegamos a nuestro destino, es un largo camino por recorrer, pero aquí venimos, aquí estamos, ya vamos de camino hacia allá. A ver si se mira el panorama por todo otro lado. Por acá, por acá. La puesta del sol ya se está sintiendo en las montañas acá. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren. ¡Suscríbete! 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 Miren los muros bonitos de tierra que ha hecho aquí la gente. La mayoría de trabajos que se miran acá están hechos en piedra, porque aquí abunda, los terrenos son pedregosos, abunda bastante la piedra, muros que podrían ser de bloques están hechos en piedra. La mayoría de trabajos se miran en piedra, y se miran en piedra. explorando tierras lejanas en nuestra casita pero siempre acá en nuestro querido El Salvador compartiendo para la gente linda que este por estos lados pero que por razones muy personales tuvieron que viajar a los Estados Unidos y otros lugares del mundo pero que aún recuerden el cachito de tierra que los vio nacer y el cerro de la gente 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 y el cerro de las relas y la gente Música ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Al mero municipio! ¡Gracias! ¡Gracias!